¿Qué tal amigos? Yo soy Bárbara Crespo. Bienvenidos a Noticias EBTV. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales como arroba EBTV Miami y a que descarguen nuestra aplicación EBTV Plus. Comenzamos. Llegaron a Venezuela los 115 migrantes venezolanos que partieron desde el norte de Chile en un vuelo de repatriación de personas que llevaban semanas paradas en la frontera con Perú. Más cerca de casa. Un avión con 115 venezolanos que llevaban semanas parados en la frontera de Chile con Perú partió el domingo desde el norte chileno con destino a su país. Cientos de migrantes han permanecido desde hace dos semanas en la zona limítrofe de los dos países con la intención de abandonar Chile ante el endurecimiento de los controles migratorios por parte del gobierno de Gabriel Boric. Perú, por su parte, les impide el paso alegando falta de documentación y militarizó sus fronteras por 60 días, según la presidenta Dina Boluarte, para reforzar la vigilancia y enfrentar la inseguridad asociada a extranjeros. Igual desde el día uno que uno sale anhela volver y ya llegó el día. Últimamente las reglas y las leyes de Chile se pusieron un poco fuertes para nosotros, para conseguirlo fue un poco complicado, sin embargo, bueno, tuvimos que tomar la decisión de regresar. El vuelo forma parte del plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Las autoridades chilenas afirmaron que otros aviones deberían salir próximamente. Boric aseguró que su gobierno estará en contacto con los demás países de la región para asegurar un retorno digno de los migrantes y garantizar también la seguridad de la patria y de los chilenos. El envío de migrantes en bus desde Texas a ciudades como Chicago y Nueva York no parará, según el anuncio del gobernador Greg Abbott. Organizaciones están en alerta ante el riesgo de rechazo por xenofobia a esta población. Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América en Texas, nos tiene los detalles. Hasta que Biden asegure la frontera para detener el flujo de migración masiva, Texas continuará con este programa necesario, señaló el gobernador del estado de la estrella solitaria refiriéndose al envío de miles de migrantes indocumentados a otros estados. Abbott aseguró que pequeñas ciudades no dan abasto y destacó la posible llegada de 13 mil personas diarias tras la derogatoria del título 42. Es irónico escuchar a Chicago quejarse por lidiar con unos pocos miles de inmigrantes ilegales, que es una fracción de los números récord que manejamos en Texas de manera habitual. Fue la respuesta de Abbott a una solicitud de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, para detener el envío de migrantes a bordo de autobuses. La práctica lleva meses y ha generado pronunciamientos de Human Rights Watch. Eso es muy común. Lo que no es común es que un gobernador de un estado fronterizo quiera hacer este acto de teatro político solamente para ahorrarse un poco de votos de las personas más xenofóbicas. Bajo alerta se encuentran organizaciones ante el riesgo de que esta comunidad migrante sea rechazada o agredida. El Centro de Recursos para Centroamericanos destaca que las ayudas son para los lugares de destino. No se quedan en Texas. Es muy diferente darle servicio a los inmigrantes entrando, que no se quedan en tu ciudad o tu estado al lugar de recepción donde ellos quieren ya establecerse. El Center for Immigration Studies destaca que el 63% de todos los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera suroeste lo hacen en Texas y pone en duda que exista un mejor método. Simplemente no puedo imaginar una manera en que Texas pueda manejar a tanta gente sin expulsarla del estado. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Ante el fin del título 42, las autoridades colombianas reportan un aumento de migrantes que cruzan el tapón del Darién. Las nacionalidades con mayor presencia son la haitiana y la venezolana, pero también han incrementado las personas de Irak, Irán, India, Bangladesh, Nigeria, Camerún y Cuba. A pocos días del fin del título 42, la norma migratoria de Estados Unidos que restringe la entrada irregular de migrantes y además que buscaba evitar una masiva propagación de la pandemia del COVID-19, en Colombia el flujo migratorio por el Golfo de Urabá en Antioquia no cesa. Pero antes de entregarles las cifras del aumento de salida de migrantes de este año, les muestro la ruta migratoria de paso por Colombia. La mayoría de los migrantes de diferentes nacionalidades ingresan al país a través de la frontera con Ecuador por el puente internacional de Rumichaca. Allí en Ipiales, Nariño, toman un autobús que los transporta por 17 horas cruzando el centro de Colombia hasta llegar a la ciudad de Medellín. En la capital del departamento de Antioquia deben tomar nuevamente otro viaje en autobús por siete horas y media hasta llegar al municipio de Necoclí donde los esperan unas lanchas como medio de transporte y un nuevo viaje, esta vez por mar abierto de dos horas y media aproximadamente, hasta llegar al corregimiento de Capurganá, que sirve de entrada a la selva más peligrosa del mundo, el tapón del Darién. Una travesía selvática de cuatro a ocho días hasta poder llegar a Panamá. Según las autoridades, a pocos días de que termine el título 42 en Estados Unidos, la salida de migrantes por el Darién va en aumento. Hoy lo que nosotros estamos viendo es que hay un aumento del 720% en comparación con el año inmediatamente anterior. Desde enero del año anterior, abril, digamos que del 2022, más o menos pasaron 13.000 migrantes, casi 14.000 a la fecha. Pero en este año, en esa misma fecha, en ese mismo periodo, tenemos 119.000 y estamos hablando de un aumento del 720% de la cantidad de migrantes que han pasado por el territorio de nuestra jurisdicción. Pero no solo es el aumento de la salida de migrantes. Datos de las autoridades señalan que se volvió a presentar un cambio en las nacionalidades que más llegan para cruzar la selva, cuando en 2022 los ciudadanos venezolanos eran los más vistos por este corredor. Estamos viendo varias cosas. La primera de ellas es que en el histórico, las personas que más pasan por Colombia son de nacionalidad haitiana. Y los segundos que más están pasando en este momento también de nacionalidad son los venezolanos. Pero encontramos también ecuatorianos, chinos, brasileros. Y hay 66 nacionalidades de personas que han pasado por Colombia hacia Paramá. Todo tiene un sueño, Estados Unidos, por el tema para buscar un mejor empleo, mejor vida, mejor salud. Ya tengo más de una semana aquí y créeme que ahorita lo único que pienso es que ya falta un día menos para poder avanzar. Irak, Irán, India, Bangladesh, Nigeria, Camerún y Cuba son otras de las nacionalidades de los migrantes que transitan por esta ruta ilegal con la intención de alcanzar los Estados Unidos. Los migrantes también se siguen viendo expuestos a ser víctimas de los grupos ilegales que operan en la selva del Darién, como el Clan del Golfo, donde son obligados a cruzar droga y una constante violación de derechos humanos, como lo han denunciado ONGs como ACNUR. En lo ocurrido del 2023, 18 de los llamados coyotes han sido capturados y judicializados por el delito de tráfico de personas en el Urabá antioqueño. Son los que se están cometiendo el delito de tráfico de migrantes. Han transportado alrededor de 117 personas migrantes y esos migrantes los hemos puesto al servicio de migración. En Colombia y Guatemala, las autoridades adelantan todos los preparativos para el inicio de los centros regionales de procesamiento migratorio creados por Estados Unidos con el fin de buscar vías legales y ordenadas para los migrantes de paso por la región de las Américas. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos.